Con más información y para ello vamos al Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Allí se encuentra en vivo y directo nuestra compañera Victoria Josefola, Victoria. Gracias, buenas tardes. En el comunicado leído por el Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello con respecto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, se expresa que tanto las actuaciones del máximo juzgado como de la Asamblea Nacional lo que hacen es aumentar la polarización que existe en el país. Precisamente para contrarrestar esto, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen? En primer lugar queremos exhortar a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a tomar en cuenta las decisiones que mayoritariamente han, las opiniones que mayoritariamente han emitido eminentes juristas del país, entre ellos pues diversas facultades de derecho, nuestra propia facultad de derecho ha emitido pues un dictamen técnico sobre la sentencia y las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Creemos que esta base permite que los diversos actores de la vida nacional se encuentren, dialoguen, conversen sobre cuál puede ser la ruta de cara al futuro a seguir. Evidentemente el tema de la ausencia del presidente está pesando en la vida nacional y se requieren acuerdos enrumbados constitucionalmente para salir del problema. Por eso creemos que el diálogo, el acuerdo, el debate, la discusión entre los distintos actores y en las instancias como por ejemplo el Parlamento es un camino adecuado. La Universidad Católica ofrece sus servicios, ofrece sus instalaciones, ofrece su aporte técnico y académico para poder dar pues insumos para que este diálogo sea fructífero. Queremos exhortar también de una manera muy especial en esta fecha que vamos a conmemorar el día de mañana, 23 de enero en donde se cumplen 55 años de vida democrática en el país a fortalecer el espíritu de la democracia. Un espíritu que significa respeto y consideración al otro, un espíritu que significa aceptar la disidencia en el país. No podemos seguir permitiendo que los insultos por los canales oficiales del Estado, no podemos seguir permitiendo que la confrontación desde los voceros del gobierno y de las instituciones públicas sea lo que marque la pauta. Yo creo que tenemos que aprovechar este 23 de enero para decir que el país tiene democracia a través de hechos, a través del diálogo, a través del entendimiento, del respeto a la pluralidad y de manera muy especial a las manifestaciones públicas que pueden hacer distintos actores del país. Queremos pedir también un especial respeto para las manifestaciones de nuestros estudiantes que también tienen pues la libertad de poder hacerlo de manera pacífica y constructiva. Bien, declaraciones del rector Francisco José Virtuoso. Desde acá, la Universidad Católica Andrés Bello. Es la información que tenemos y por lo pronto retornamos el PASA al estudio.